Cuando tienes deudas de tarjetas de crédito, los ChupaMás, Interés Alto y Pago Alto están donde quiera. ¡Oh! ¡Están haciendo otro pago mínimo! ¡Perfecto! ¡La mayoría del dinero será para nosotros! ¡Así les arruinamos la vida! Cuando los intereses de las tarjetas son tan altos, no podrás deshacerte de los ChupaMás por ti mismo. ¡Siguen haciendo pagos mínimos! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenísimo! Una llamada a Consolidated Credit puede eliminar a los ChupaMás. ¡Gracias por llamar a Consolidated Credit! ¡Oh no! ¡Bajarán sus intereses! ¡Y consolidarán sus pagos en uno más bajo! ¡Pagarán sus deudas rápidamente! ¡Odio a Consolidated Credit! Llama a Consolidated Credit al 800-394-8153 Y disfruta tu vida sin deudas. ¡Y sin nosotros! Llama al 800-394-8153 800-394-8153 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!